Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas curiosidades científicas, con ustedes aquí su host Agustín Valenzuela. Como siempre, trayéndole las maravillas del universo el día de hoy. El día de hoy, mi gente, estoy muy feliz, estoy muy, muy agradecido. Ustedes no tienen idea de lo agradecido que estoy con... Como surgió lo del capítulo de Neil deGrasse Tyson. Para los que no saben de lo que estoy hablando, vayan un capítulo de atrás que tuve la oportunidad de hablar con el gran astrofísico, escritor y mil cosas más. Neil deGrasse Tyson, acerca del radiotelescopio de Puerto Rico. Y no solo eso, tuve una colaboración con Rubén Amet, que es uno de mis amigos y productor del episodio. También pueden ver ese episodio en YouTube en el canal de Rubén Amet. Pero, Corillo, más que nada, estamos en tiempos de las fiestas navideñas y despedida de año. Y es algo súper, súper grande, increíble para mí poder terminar el año de esta manera. Y este capítulo voy a explicar, no voy a solamente agradecerles, voy a explicar algo de ciencia como siempre. Vamos a darle duro a la ciencia, porque para eso estamos aquí. O sea, no nos podemos desviar de la importancia principal de este programa, y es aprender ciencia. Pero sobre todo, Corillo, muchas personas me preguntaron, porque no entendían bien lo de la luz. Les sugiero que vayan y compren mi libro de curiosidad científica, el universo en arroz con habichuelas, en Amazon, para que entiendan un poquito más. O escríbanme directamente en mis páginas, y yo podría hacerles llegar una copia del libro, autografiada y todo, dedicada, si les parece. Pero, Corillo, en general, vamos a hablar de la luz, de la radiación, de cómo funciona la radiación, cómo funciona, ¿verdad?, esos diferentes rangos de luz. Porque muchas personas me preguntaron, como quiera, ok, estoy como que perdido, pero la radiación necesita aire para moverse, cómo es que funciona, por qué se mueve, cómo se mueve así. Y vamos a hablar de eso. Pero definitivamente quería agradecerles a todos por darme casi dos años de esta maravillosa aventura que nos hemos encaminado todos nosotros. Les agradezco mucho, mucho a todos los que le dieron play por primera vez, y los que le siguen dando play después de todos estos años. Les agradezco por sus mensajes maravillosos y hermosos, y de verdad que estoy muy, muy feliz. Y siento que cada vez más estamos aprendiendo, y cada vez más nos estamos acercando, ¿verdad?, a ese conocimiento y a cambiar nuestra manera de pensar y ver el futuro, ¿verdad?, de una manera más brillante, ¿verdad?, con muchas más esperanzas. Y creo que este programa lo ha logrado, y me encanta, gracias a todos los que me escriben y me dejan saber. Eso me alegra mucho, mucho, muchísimo. Definitivamente, nuevamente, le quiero agradecer al Dr. Tyson por habernos dado esa oportunidad tan grande. Y el día de hoy, Corillo, por si no lo sabían, aquí le habla su host Agustín Valenzuela, y bienvenido a Curiosidad Científica. Lo sé que estoy all over the place, en todos lados metido, ¿sabes? Tengo un revolú en mi mente. Pero, Corillo, vamos a hablar de la luz, vamos a hablar de la radiación. Lo primero que tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender, para entender, ¿verdad?, cómo funciona la información que nos llega, entender cómo funciona la luz. Y para entender cómo funciona la luz, tenemos que entender cómo funcionan las fuerzas fundamentales del universo. Y las fuerzas fundamentales, ¿verdad?, que son la gravedad, son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, y la electromagneticidad. Para que tengan una idea, todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que es la materia que podemos ver, se conoce como materia baryónica. La materia baryónica es todo lo que tú puedes ver. Es tu taza de café, tu reloj, tu camisa, tus uñas, tus chancletas, todo, el carro, las nubes, la grama, las estrellas, los gases de las nebulas, las galaxias completas. Todo eso es materia baryónica. Y cómo la podemos ver y cómo podemos interactuar con ella es gracias a la fuerza electromagnética. Ok, la palabra electromagnética, ¿verdad?, ya me imagino que tienen una idea de que tiene que ver con electro, ¿verdad?, de electricidad, de carga, cosas que tienen carga, y magnética, ¿verdad?, de magneto, ¿verdad? Cosas que se atraen o se repelen, pero también está atado a una carga. Las cosas que tienen carga funcionan de esa manera. Las cosas que tienen una carga funcionan de esa manera. Y si tú tienes una energía, ¿verdad?, básicamente, si tú eres una partícula de energía, simple y sencillamente energía, como es la luz, también interactúas, ¿verdad?, con la fuerza electromagnética. Esos electrones le encanta chuparse esa energía. ¿Y qué son los electrones? Los electrones son una de las partes, ¿verdad?, que componen la materia. ¿Sabes lo que son los fermiones, que son partículas de la materia? Tú, yo y todo está compuesto por partículas que son átomos que están compuestos a su vez, ¿verdad?, por estas partículas que son electrones, y en su núcleo tienen protones y neutrones, esas tres partículas, que realmente serían electrones y quarks up y quarks down, ¿verdad?, de quarks de arriba y cual de abajo. Que eso, igual, son tres partículas. Mi gente, con eso llegamos al punto de que, ok, ¿cómo viaja la luz? La luz, ¿verdad?, es energía pura. La luz no necesita un medio. No necesito un medio. Esas son de las cosas que personas me preguntaron, incluso en el capítulo review, ¿verdad?, del capítulo de Neil deGrasse Tyson, que ya lo pueden encontrar en el canal de Rubén Amhert, la primera parte, ¿verdad?, del análisis de esa conversación. Y yo le explico a Rubén la duda de que, ok, pero la luz se mueve por el aire. No, la luz no necesita un medio para moverse. La luz no necesita aire para moverse. El sonido necesita aire para moverse. Por ejemplo, si yo no tuviera aire en mi cuarto, mi voz no podría llegar al micrófono, que el micrófono es el que convierte ese sonido en, ¿verdad?, en una señal eléctrica que le envía a la cosa que está en mi computadora, que es lo que procesa esa energía o esos sonidos, y lo convierte en la información que a ustedes le llega a sus oídos. Y desde su bocina hasta tus oídos, ahí sí ese sonido utiliza el aire para moverse, pero no la electricidad. ¿Sabe?, esa carga, esa luz, ¿verdad?, esa radiación no necesita un medio para moverse. Por eso es que en el espacio no hay aire y la luz viaja perfectamente. Eso es una de las cosas que en el capítulo Neil deGrasse Tyson dice, que cuando en las radios te dicen como que, ah, estamos al aire, ¿verdad?, que empezaba el programa, en verdad podría ser que estamos en el espacio, porque la radiación, ¿verdad?, las ondas de radio y de microondas no necesitan, y toda la luz, en general, todos los rangos de luz, desde ultravioleta, gamma ray, x-ray, infrarrojo, radio, microondas, todo, ninguna de esas cosas, y verdad, es radio AM, ninguna de esas cosas necesita un medio para moverse. Se viajan por el espacio infinitamente, al menos que haya algo que lo detenga. O sea, la luz puede viajar, si nada lo detiene, la luz puede viajar infinitamente, por siempre se puede seguir moviendo a la misma velocidad, la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz, ¿verdad?, es 300.000 kilómetros por segundo, o 186.000 millas por segundo, por ello, eso es rapidísimo. ¿Qué sucede? No importa lo rápido que la luz sea, la luz todavía necesita tiempo para llegar de punto A a punto B. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es que el universo, la galaxia y el universo en general, ¿verdad?, el cosmos es inmenso, es ridículamente grande. Es tan grande que a veces nos duele la cabeza uno pensar en lo grande que es el universo. Para que tengan idea, estrellas o sistemas solares más cercanos están alrededor de cuatro años a la velocidad de la luz, corillo, a 300.000 kilómetros por segundo, por segundo, eso es ridículo. Socorillo, para que tengan, ¿verdad?, idea de cómo viaja la luz. Un buen ejemplo que puedo traer, que actually no es mío, pero lo he escuchado y me parece fascinante. Imagínense que ustedes tuvieran, ¿verdad?, un telescopio que pudiera ver luz visible, ¿verdad?, la luz que tú y yo vemos, que vemos las cosas enfrente de nosotros, que tenga la capacidad de ver 65 o 66 millones de años de distancia. Si tú estuvieras en otro planeta utilizando ese microscopio que puede ver a 66 millones de años de distancia y estuvieras en ese otro planeta mirando a nuestra Tierra, ahora mismo tú estuvieras viendo la extinción de los dinosaurios. ¿Por qué? Porque en el momento que eso sucedió fue hace 65 o 66 millones de años y ahora la información estuviera llegando a nosotros si estuviéramos a 66 millones de años de distancia de ese lugar. No sé si me entendieron ahí. Si nosotros estuviéramos en otro planeta que estuviera a 66 millones de años de la Tierra y en ese planeta nosotros tuviéramos un telescopio que pudiera ver a 66 millones de años, ¿verdad?, de distancia, la luz ahora mismo a nosotros nos estuviera llegando y estuviéramos viendo cómo se, ¿verdad?, básicamente se extinguen los dinosaurios. ¿Por qué? Porque tarda un tiempo de la luz llegar, ¿verdad?, 66 millones de años luz, llegar desde ahí hasta nuestro ojo. De esa misma manera es que funcionan los telescopios, todos los telescopios. Los telescopios lo que hacen es recibir luz y ahí es donde entra, ¿verdad?, el telescopio es tan importante como el radiotelescopio de Arecibo, que recibía luz pero en frecuencia de radio. Que lo brutal con la frecuencia de radio es que por la longitud de su onda, ¿verdad?, igual que el radio y microondas también, ese tipo de ondas, pero especialmente la onda de radio, es buenísima para atravesar, ¿verdad?, cosas en el espacio como esas nubes y gases que hay en el espacio, lo cual otro tipo de onda, ¿verdad?, de microondas o de luz, ¿verdad?, de radiación, otro tipo de onda de radiación, ¿verdad?, de luz no escapa porque la absorbe, los materiales absorben esa luz. En el caso de la onda de radio, ¿verdad?, la longitud de esa onda es lo suficientemente larga para atravesar cualquier objeto. Por ejemplo, tú puedes estar ahora mismo dentro de tu casa, ¿verdad?, y dentro de tu casa, tú tienes paredes y a lo mejor estás encerrado en tu cuarto, igual la luz atraviesa las paredes y te llega la llamada, te llega el texto, te llega lo que sea y tú puedes hablar estando dentro de tu casa. ¿Por qué?, porque esa onda, la longitud de esa onda es el tamaño perfecto para atravesar el tipo de material que hay en la pared. Ahora, hay diferentes rangos, ¿verdad?, diferentes tipos de ondas, como por ejemplo la onda de luz visible, ¿verdad?, la luz visible tiene un rango diferente al rango de onda del microondas o de radio. ¿Qué sucede? La luz visible, al tener un rango, ¿verdad?, un poco más corto, no atraviesa la pared, pero sí atraviesa el cristal. ¿Entiendes? Tú puedes tener cristal y la luz puede penetrar, pero en la pared no puede penetrar. Por ejemplo, si tú tienes medios como el agua, el agua es súper buenísimo para aguantar la radiación. El agua para, o sea, las moléculas que tiene el agua para o consume la radiación fuerte, como radiación ultravioleta y gamma, radiación que dañina a tu cuerpo. Por eso incluso han hecho proyectos y estudios de equipos que pudieran existir naves espaciales que básicamente entre medio de sus paredes lo que hay es agua para proteger a los astronautas de esa radiación. El agua es buenísima para parar la radiación, ¿verdad?, del tipo de radiación dañina como es los rayos X, ultravioleta, gamma ray, que eso del espacio está lleno de una radiación que es dañina, que es ionizante. ¿Y la radiación ionizante qué es, Corillo? La radiación ionizante es la radiación que es tan fuerte que cuando atraviesa tus átomos o los átomos del material que sea, le da cantazos tan fuertes que le quita electrones a ese material. Como dije, la materia en general está compuesta, ¿verdad?, de átomos. Toda la materia, toda la materia está compuesta de átomos. ¿Qué sucede? Si los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones, pues la misma cantidad de electrones que tiene un átomo tiene que tener la misma cantidad de protones. Si tú le quitas electrones a un átomo, estás creando una anomalía. ¿Verdad? Ya ese átomo no está en balance, está en desbalance. Cuando se ionizan las cosas, crea un daño en ese átomo y crea una anomalía que de esa misma manera es cuando tú te expones a radiación fuerte. Es dañino para ti porque esa radiación está ionizando tus átomos en tu cuerpo y ahí es donde se crea el cáncer y las diferentes enfermedades y daños en tu cuerpo. Cuando tú estás expuesto a una radiación dañina, ¿verdad?, una radiación ionizante, por eso es que a ti tú te enfermas. Porque esa radiación está dañando tu átomo y eso es lo que sucede. Ok, de vuelta aquí, ¿verdad?, para que volvamos y no irme muy a lo loco por ahí. Que eso está súper brutal. Corillo, nuevamente, la radiación, ¿verdad?, la luz, tiene diferentes rangos. Tiene rangos desde la luz, ¿verdad?, la luz o la radiación que es ionizante, que tiene mucha energía, que es peligrosa para ti. La radiación que es la luz visible, ¿verdad?, que es un rango súper chiquitito el que nosotros tenemos, de luz visible y está la radiación, ¿verdad?, ese rango que es luz que tampoco podemos ver, pero no es ionizante. Eso está la ionizante, que es la peligrosa, la luz visible que vemos y la radiación o luz que no es ionizante, que no es peligrosa. Peligrosa, visible y no peligrosa. O sea, eso, imagínense que ustedes tienen siete diferentes líneas, ocho diferentes líneas, y tú enumeras del uno al siete. Pues la luz, en un paquete de luz que se llaman fotones, ¿verdad?, que son los paquetes que cargan la luz, en esos paquetes de luz, en esos fotones, hay un montón de diferentes paquetitos, ¿verdad?, en un rayo de luz. Los fotones, acuérdense que estamos hablando de cosas que son súper pequeñas, son partículas subatómicas, son partículas más pequeñas que los mismos átomos. O sea, los fotones son las partículas que cargan esa luz, cargan esa energía, y todos esos fotones están cargando diferente, en un rayo de luz hay diferentes rangos envueltos ahí, pero como la luz todavía es a la misma velocidad, aunque los diferentes paquetitos tengan diferentes rangos de luz, todos están juntos en un rayo de luz completo. Aunque cuando atraviesan un medio, ahí cuando atraviesan ese medio, es que se puede dividir un poco. Los que atraviesan más rápido, los que no, unos salen más rápido, unos salen más lento, que eso es lo que Isaac Newton hacía cuando trajo el prisma y la luz blanca atravesó, que es la luz visible, y de momento al otro lado salieron diferentes colores, diferentes rangos de luz, diferentes ondas, ¿verdad?, de longitud, entre los colores rojos, más amarillosos, más violetitas, más azulitos, más azul oscuro, ¿verdad?, que esos son los diferentes rangos de luz, que es lo mismo que sucede cuando tú tienes el cielo, los gases que hay en el cielo consumen, ¿verdad?, se tragan todos los otros rangos de luz, por ponerlo así, pero el que refleja es la luz ultravioleta, que es más azul, por eso el cielo es azul. Una vez el sol va bajando y está por el horizonte, igual la atmósfera está reflejando el color azul, pero ¿qué es lo que hay entre medio de la atmósfera y nosotros cuando estamos mirando? El polvo. Pero el polvo entonces lo que refleja es ese rango de microondas, ese rango de, ¿verdad?, que es más débil y es el color rojizo. Para que entiendan, las ondas de luz, ¿verdad?, los diferentes rangos tienen un color. De lo que tiene más energía, ¿verdad?, una temperatura más alta, y lo que tiene menos energía y una temperatura más baja. Eso está tan brutal. A mí me encanta esto. Corillo, si tú vas, ¿verdad?, que eso es una percepción que tenemos de rojo, y usualmente nosotros pensamos que algo que es bien, 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 bien caliente es rojo. Pues, en cuestión de radiación y la realidad física, en física, el rojo es un color, ¿verdad?, de temperatura más bajo. Como, por ejemplo, infrarrojo. El infrarrojo es una de las radiaciones que no son ionizantes, o sea, que no te hacen daño. Y ese color rojo, la temperatura no es tan alta. Sin embargo, una radiación como gamma, que es una radiación súper peligrosa, el color es azul. La temperatura más alta, o la radiación, ¿verdad?, que tenga una energía más fuerte, es color azul. Una temperatura más baja, o radiación, o onda más estirada, es color rojo. Que ahí viene la maravilla, ¿verdad?, de la ley, o de la teoría, que puso Edwin Hubble al observar estas galaxias y planetas cuando se estaban alejando y acercando. Si se iban acercando más, se iba, ¿verdad?, corriendo esa luz al rojo, porque se estaba acercando. Digo, perdonen, se iba corriendo al azul. Pero cuando se están alejando, o sea, que la onda se va a estirar más en lo que llega donde nosotros, se corría al rojo. Son cosas que se van alejando más de nosotros, ¿verdad?, el corrimiento de esa luz es al rojo, y cosas que se van acercando más a nosotros, ¿verdad?, el corrimiento es al azul, porque la temperatura o la onda tarda menos en llegar, so está menos estirada. Eso está súper brutal. So, para que entendamos cómo es que funciona la luz, tenemos que entender cómo es que funcionan los rangos de luz. Y en específico, ¿verdad?, la luz visible, lo cual, la luz visible carga todos los diferentes rangos, pero vemos solamente un chispitito de lo que es todos los rangos reales. Pero una vez atravesa un medio, podemos ver las diferentes paquetitos, ¿verdad?, las diferentes rangos de, ¿verdad?, o ondas de radio o de luz en específico que hay en un paquete o en un beam, ¿verdad?, en un rayo de luz, hay un montón de diferentes ondas, ¿verdad?, o el espectro, como se dice, de luz. O sea, el espectro de luz está compuesto de lo que es gamma ray, ultravioleta, rayo X, luz visible, infrarrojo, microondas, radio, que, por ejemplo, el telescopio de arrecibo cogía ondas de radio, y lo que es radio AM, que es una frecuencia más débil todavía, que no atraviesa, ¿verdad?, ni siquiera los gases ni nada, choca en la atmósfera y vuelve para atrás. Pero la onda de radio es regular, ¿verdad?, que cuando uno habla de radio, piensa en algo en específico, radio es simple y sencillamente una onda del espectro, de la radiación, ¿verdad?, de la fuerza electromagnética. Socorrillo, yo creo que ahí está explicado bastante, para que entiendan las diferentes rangos de luz, y qué es lo que significa para que entiendan más adelante, ya que fueron muchas de las preguntas que me hicieron. Si todavía se quedan con dudas, porque yo sé, yo sé que... Yo sé que yo me vuelvo medio loco explicando cosas, y a veces me voy de brinco para aquí y para allá, pero yo creo que, ¿verdad?, espero que lo haya hecho lo mejor posible. Gracias nuevamente, los quiero un montón. Este es el último capítulo del año, Corrillo. Sí, así mismo. Les quiero agradecer por casi dos años sin fallar de capítulo. Ya mismo cumplimos los dos años de programación, pero más que nada abrimos, ¿verdad?, el quinto season, la quinta temporada de este capítulo, ya con 130 y pico, 34, 135 capítulos que pueden ir y buscar, y van a ver, ¿verdad?, el progreso del momento en que comencé, que no sabía ni cómo expresarme bien, al momento que, wow, esto me lo disfruto tanto, que no puedo aguantar ni tratar de ser serio. Ha sido un proceso súper fuerte. Poco a poco seguimos metiéndole. He logrado escribir mi libro. Que vayan y búsquenlo, y por favor, ayúdenme en Curiosidad Científica del Universo, en Arroz con Habichuelas, en Amazon. Lo pueden conseguir, lo escríbanme, y yo se los envío dedicados. Corrillo, de verdad que gracias, gracias, gracias por su apoyo. Gracias a todos los que le siguen dando play. Gracias a todos los que lo comparten. Los que me quieren ayudar con un granito de arena, ¿verdad?, más, y los que me quieren aportar algo, no tienen que aportar un montón. Pueden ir a Anchor Listener Support. Debajo del capítulo hay un link que pueden dar hasta 99 centavos al mes. Y eso me ayuda para poder, ¿verdad?, comprar más equipo y poder pagar los equipos de grabación que utilizo, los micrófonos e incluso las cámaras con las que estoy grabando esto en otros momentos. Van a venir muchas más colaboraciones. Hay una colaboración especial que espero que se dé, que sé que les va a encantar y les va a volar la cabeza. Y tiene que ver con el final del capítulo que grabamos con Nildi Graff Tyson. So, medio spoiler alert ahí. Los que no han escuchado ese capítulo de Lend Play, fue un trajo súper fuerte, el que hicimos, que está súper brutal. Y compartan, por favor, ayúdenme en compartiendo estos capítulos. Se les quiere un montón. Nuevamente voy a la de los científicos más brutales. Yo soy súper fanático de él porque él cogía la ciencia y la física de una manera cómica y divertida, como es la ciencia. Y el libro de él se llama ¿Está usted de broma, señor Feynman? Richard Feynman. Él es uno, ¿verdad?, de los que inventó básicamente la manera o el diagrama para calcular la desintegración radiactiva de partículas entre electrones y positrones. Y eso está súper brutal. Gracias, Corillo. Nuevamente, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se entrenen de todas las cosas maravillosas. Y les quiero un montón. De verdad, de verdad, que gracias por su apoyo. Ha sido increíble. Y no le vamos a bajar. Vamos a seguir divulgando. Vamos a meterle. Les agradezco que llegaron a las sobre 100.000 firmas de la reparación del Observatorio de Arecibo. Eso me alegra tanto, tanto. Sigan firmando los que no lo han firmado. Mientras más firma, más todavía. El Congreso ve que hay una importancia y la gente se preocupa por ello. So, logren hacer eso. Y como siempre, ¿verdad? Que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad y un feliz año nuevo. Este próximo año, todos, Corillo, todos vamos a seguir rompiendo. Gracias. Son los mejores. Los quiero. Los amo. Gracias. Gracias de verdad. Y sigan buscando la manera de aprender que más les divierta. ¡Chequeamos, Corillo! ¡Final de año y bienvenido el 2021! ¡Goodbye! ¡Gracias! ¡Gracias!